La gente siguió la entrevista a Chano Moreno Charpentier que se vio en vivo en el Facebook de Clarín. Foto Guillermo Rodríguez Adami una desopilante entrevista brindó Chano Moreno Charpentier que se pudo ver a través del Facebook Live de Clarín. El músico, que acaba de lanzar el álbum El Otro, se mostró sin filtro durante los 25 minutos que duró la entrevista, generando todo tipo de comentarios de parte de quienes la vieron en vivo. Incluso no faltaron quienes se preocuparon por su estado de salud. Chano comenzó cantando en forma acústica el tema Nice to Meet You pero luego empezó a expresarse a pura verborragia opinando de distintos temas, cambiando el foco ante cualquier pregunta y sin poder quedarse quieto en ningún momento. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde Algunas de sus frases más insólitas, mi mensaje es que algunas conductas son conscientes y otras inconscientes, eso se modifica con hipnosis o cosas así. Freud decía con suerte todos somos neuróticos, armé un equipo con cuatro cracks para este equipo. Tengo el Barcelona. Vos serías Messi. Yo tengo unos trucos como Messi, sueño con soñarte nunca más, no repetirte más. Yo tengo una vocación literaria. Y yo logré poner esa frase en una canción popular. Yo sé que nadie la va a valorar. Pero para mí decir eso es un brote de un desgarro del alma. Entonces llevarlo a la popularidad extrema y que todo el mundo lo cante, me encanta. Siempre tuve una excéntrica afición de aproximaciones ilegales dentro de la literatura, como Nice to Meet You, como si fuera quichua. La gente del norte del país me quiere mucho, tengo una novia jujeña, que es la reina de Jujuy. Tuvimos una noche increíble. Es periodista, a veces nos vemos. La re quiero, es divina. Pero no la nombro porque creo que tenía un chabón cuando la conocí. Un polista, tan biónica es como otra obra más para mí. Es mi obra, me la adjudico totalmente. Son el compositor de todas las canciones de tan biónica. Salieron de esta cabeza y de este corazón, la gente eso lo sabe. Y si ahora quiero sonar como tan biónica puedo. Y también puedo sonar como ACDC, porque tengo una banda como ACDC, mi viejo creo que se murió hace cuatro años. Que me importa hace cuantos años se separó tan biónica, el universo es una perversa inmensidad hecha de ausencias, dice Dolina. Pero también existe el amor, lo mejor está por venir. Y hay que confiar. Aunque si se te muere un hijo no te voy a decir, lo mejor está por venir. Es transformar los eventos de la vida en esas revelaciones que te da el destino. Algo más poderoso de nosotros, que no se llama azar, rige estas cosas, destino. Este disco ya no fue más tira el disco. La obra debe destruirse. Hice todos los hits de tan biónica, este disco suena en todos lados y le estoy entregando a esta gente que me está viendo el alma. Yo cambio todo el tiempo. Para ser el mejor artista del país, le doy todo a la gente, el artista se tiene que amoldar a los tiempos. La situación del país me chupa bien un huevo, ¿entendés? No se trata del presidente, estas cosas se manejan más arriba. Las piezas de ajedrez las mueven la mano, ¿pero quién mueve la mano? Yo, ¿y quién me mueve a mí? Yo, ¿eh? Yo, 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 yo!